Este sábado a las 9 de la mañana en 32, Regionalmente Nuestro, llegamos al departamento de Cundinamarca. Disfrutaremos de las maravillas naturales que ofrece esta tierra de cascadas, campos inmensos, productos y sabores únicos cultivados con amor y tesor. Viaja con nosotros y descubre los secretos de este bello departamento. Nos vemos en 32, Regionalmente Nuestro. ¡Gracias!